¡Suscríbete al canal! El excavador de acero No sé cuál va a ser No sé cuál va a ser Es que por la imagen es como para identificar algo Pero es zona así como desértica Pero no es el desierto El desierto realmente es este de aquí Aquí es el temblor de tierra Yo que sé, este tira por el tipo acero ¿Será el Donphal? ¿Será el... ¿Cómo se llamaba? El Colmilargo o algo así creo que se llamaba Pues creo que hay opciones de que sea Creo que hay opciones de que sea Bueno, sea como sea Vamos a continuar Desde aquí... Vale, tengo dos salidas Vale, vamos a salir por esta Vamos a salir por esta primero Que parece que es un camino cerrado Porque está la montaña Vamos a salir por aquí Aquí como mucho habrá un objeto Y poco más, ¿no? Está el faro Está el faro al que podemos subir Vale, está el faro al que podemos subir De hecho... ¿Ha sonado un Giving Owl? Hola ¿Lo vas a crack? Bueno, me dejé una torre de estas Una torre de estas por ahí perdida ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vienes a atacarme? Atácame, atácame Venga, aquí te espero Vale, creo que este es el Squak... Eh... Squakabili Squakabili Pero este es... Azul Este no lo tengo Vamos a intentar atraparlo Sí Vamos a intentar atraparlo Por ahí hay un Grimer Ahora vamos a abrir Grimer, ¿eh? ¿Qué me ha hecho? Moffa Bueno, me da bastante igual la moffa Otra garra metal Y... Ahí estás ya... Ahí estás ya en punto de atraparte Bueno, hostia con el alboroto, ¿eh? Ah, bueno, es que el alboroto es especial Es atacar especial Vale Ah... ¿Vas con una Pokéball, no? En plan, sí, ¿no? No me jodas ¿Vas con una Pokéball? Sí, 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 sí Ah, va Bueno, eh... Vale, buena captura Sí, fácil Bien, me gusta porque vamos a hacer exploración Vamos a hacer capturas Ya hemos hecho la primera Este es Squakabili Que es un poco que ya teníamos registrado Pero con pelaje amarillo Y ahora hemos atopado este pelaje azul Hay uno verde Y hay otro que es blanco, ¿no? Creo que es blanco Se ve por ahí el fondo Magnemite, ese es tu Grimer Grimer, ¿qué le vamos a hacer a Grimer? A tiempo veneno Marroca se va... Yo creo que va a aguantarlo, ¿eh? Yo creo que va a aguantarlo No, pues no lo ha aguantado No lo ha aguantado Porque Klaus mete durísimo Por cierto Compré varios objetos Y no los he gastado Vamos a subir a la torre Y ahora vemos eso Vale Eh, quien dice torre Dice faro No hay gente aquí Y todo ¿Será esta una de las 10 maravillas de Paldea? Estoy buscando la mía Pero no la veo ¿Cuántas casas? Sí, mucha casa por aquí Qué paz Bueno Unido de paz es respirar Lo alto de este faro Incluso los Wateryell Vienen aquí a descansar En la sala de vez en cuando Vale Y tenemos un MT Miento yo Vale La altura de faro Impresiona un poco Lo he visto, eh Lo he visto un Rotom Mientras subí hacia aquí Pero uno real No de esos aeromóviles Hay Rotom por aquí Por la zona Pensad que en un metro Por aquí tan moderna Podría esconder semejante Paraiso natural al lado Mi corazóncito montañero Tiembla de emoción Bueno Tenemos aquí al Rolicoli Al Carcoal, ¿no? Carcoal Sí, ¿no? Creo que se llama Carcoal este Es Rolicoli Coalo sale a la última Y este creo que es Carcoal, ¿no? El nombre Costaría que sí Eh, no No, no quiero volver arriba Está bien que te de la opción De volver arriba Por si te equivocas Eh Moviéndote en algún punto Está bastante bien eso, eh Me gusta Ah, lo que pasa es que No voy a pillar al Grimer Por aquí, eh No, no parece que vaya A pillar al Grimer por aquí Vale He dicho tema objetos Vale, vamos a esperarnos A tener un combate Y echamos un vistazo A tema objetos Se me han apaguneado Aquí todos los taulos En la cara Uno en Colón Los Watrell El Grimer, hombre Supongo que saldrá alguno más, eh No creo que ya salga uno Ni creo que sea un poco Un poco de Un ratio bajo de aparición El Grimer es un poco Bastante común Ojo Me he tirado Porque he dicho Uff, aquí tiene que haber algo Pero no te creas que tú Vale, vale, vale Aquí Parecía que no, parecía que no Pero sí, sí Hay un objeto aquí Una hiperpoción Vale Sí, venga Pero yo no creo que Aquí encima de los tejados Vale Os juro Ni siquiera pensaba Que estuviese el juego Preparado para subir aquí ¿Sabes? Sí sabía que se podía subir Porque había subido Ya varios edificios Pero no pensaba Que la gente De Game Freak Contemplase La posibilidad de subir ahí Bueno Vámonos Ahora sí, vámonos Esto conectaba Con la parte del faro Vamos a ver Que por aquí Fana montañosa ¿Eso es un Pokémon? ¿Sí? Brambling Pero si estas son las Las hojas estas, ¿no? Que se mueven en los desiertos, tío Pero de verdad Eres un Pokémon Tú eres fantasma Vamos, tú eres fantasma En el mismo momento de los huevos Fantasma planta Además me jugaría Hostia, voy a quitar al Klaus, Klaus Relaja Klaus Baja el ritmo, amigo Baja el ritmo No se trata de matar aquí A todo el mundo, ¿vale? Baja el ritmo Había otro Había otro aquí Hace un momento No, ¿a dónde va? No te escapes No te escapes Anda A ver Pongo el Ficast Terra temblor Es planta Es planta Son hojas Y yo me la jugaría Que es planta fantasma O fantasma planta Pero temblor A ver lo que le quita Vale, lo deja naranja Bueno, este Pokémon Tiene pinta de ser una mierda Bueno, a ver Que tiene su gracia Tiene su gracia el concepto y tal Pero No, no creo que sea útil Voy a atraparlo igualmente Por supuesto Voy a atrapar Voy a intentar atrapar a todos Ojo, igual después tiene una evolución Tiene una habilidad así guapa Ah Ay Vas a ser pesado No, no me ha gustado nada esa No me ha gustado nada Me lo cargo de otro Terra temblor Voy a traerle una Super Ball Voy a traerle una Super Ball Pero Espero que no tenga aquí un ratio super alto Por favor Vale, venga Venga, va, va, va Perfecto, ya está Brambling atrapado, chicos Nuevo Pokémon de Paldea Por favor, no, no, no Esto no Cámbiame esto Vale Drama de Brambling A ver El Pokémon Este Epicursor Era evidentemente Planta Fantasma Y a ver que dice Se dice que este Pokémon Nace cuando las almas en pena Terminan enredadas en la hierba seca Tras ser arrastradas por el viento ¿Tendrá evolución? Pues mira Vamos a poder comprobarlo ahora Hay un hueco antes del Totskull Hay posibilidad de evolución ¿Vale? No podemos confirmar que la haya Pero sí Podemos confirmar que hay posibilidad Vamos a ver Me estás jodiendo ¿Cómo no vas a subir aquí? Vamos Hostia Es que había tomado sin querer Quería saltar ¿Cómo puede ser que no haya subido aquí? Va, va, va Claro, hombre ¿Cómo no me vas a subir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me llama? Buenas En estas minas habita El Pokémon dominante Concierto con el Excavador de Acero Si no me equivoco Según dice No solo enorme Sino también Tremendamente alargado Vale Dudo que sea entonces El de Don Fan Tendría que ser fácil Dar con él Si de veras es tan grande ¿Cómo y dónde se ocultará? ¿Será que es rápido Y descubrirlo Quizás puedes usar la Pokapuntura Para dar de caza Interesante ¿Cómo me ha alargado? ¿Es una serpiente? Por la descripción Entiendo que es una serpiente Alargado Es metálico Cosa que sabíamos Porque es tipo acero No voy a perder el tiempo Porque Eso lo podré subir Con la escalada Cuando la tenga Vale Por aquí hay más cosas ¿Tú ves? ¿Tú ves? Vale Por aquí hay más cosas No sé si Pokémon diferente Vale Y esto es lo que conecta Con el Faro No sé si Darme otra vueltecita A ver si Viese un Grimer Por aquí Algo rápido Algo rápido Voy full Full velocidad Con miskir Rookies Grimer No Eh Si No Creo que el lanzamiento Ese no ha sido del todo bueno ¿Qué pasa Grimer? Venga Vamos a luchar Vamos a luchar Que venía todo Hostia Ha ido el lanzamiento No te he matado Un derret de plazo Reducción No te he matado Un derret de plazo Ah no Y si evitas el ataque Menos todavía Claro Si evitas el ataque Me acabo de anular Derret de plazo Está muy interesante el tema Te voy a tirar una Pokeball Grimer Te voy a tirar una Pokeball ¿Vale? Así De risas Vale Si Grimer tiene pocos ratios Grimer es un Pokémon muy común Vale Atrapador Una Pokeball al 25 A tope de vida Si es que Joder Es Grimer Tío Pokémon Lodo Y ahora conocemos a Grimer Un mítico De la primera generación Tiene el número 194 En esta Pokédex Ok Vámonos Ya he conseguido lo que quería Ya he conseguido lo que quería Seguirá y ver Que lo había movido antes Y no se nos había escapado No sé qué me incursión Echamos un vistazo A ver Girlyx por aquí Por allá Y un objeto aquí arriba Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Te habéis todo sorprendido? Vale Según he leído Cuando sorprendes al Pokémon Es más fácil de atrapar Así que voy a probar A atraparlo Sí Lo cual Bueno Además Mirauza al igual que Grimer Porque es muy común Vale Es fácil Mirauza atrapado ¿Cuántas formas tendrá Mirauza En este juego? Ya veis En este juego es un Es un Mirauz normal No tiene mil formas Como un gato araña Durante el día se dedica a dormir Y no se fijan en su territorio Con un brillo en los ojos Mirauz Aquí están Mirauz Y Persia Aquí no está Perserker Ni hay Mirauz de Alola Ni historias Vale Esto me lo llevo Vaya grana Ok Esto me lo llevo Super poción Perfecto Eh Joder Eh Eh ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, pero con este no Pero con este no Sal de aquí Sal de aquí ¿Dónde está el Tauros? ¿Dónde está? ¿Veis ese? Pero, pero, pero Me quiere sacar a ver El combate tú ¿Por qué tiene ese Tauros Los cuernos tan largos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese Tauros? Oye, ¿dónde está el... El poca muñeca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Es este Tauros? ¿Qué es este Tauros? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres una evolución? ¿Qué eres? ¿Intimidación de Tauros? No, pero este no es un Tauros normal No se parece nada a los otros ¿Tiene los cuernos largos? A ver, yo no me he fijado El mío es macho, ¿no? Sí, sí, sí El mío es macho El mío es macho No es un Tauros hembra Diferencia de género no es Porque el mío es macho también Pero veis que este... Vamos a ver Se ve a simple vista, ¿no? Tiene los cuernos más largos De hecho se le ponen los cuernos rojos Y tiene ahí un toque Un toque rojo también en el pelaje ¿Qué es esto? No sé qué es Voy a atacarle Aún me lo voy a cargar De una polla nociva, ¿no? 55 de ataque 55 de ataque no es No es súper alto No está mal, ¿no? No está mal Pero no es una locura Terra temblor es súper eficaz Es fuegos de Tauros Hombre, lo rojo suele indicar fuego Y que sea débil al terra temblor Quiero que nos aclara que sí Que es fuego Pero... Pero... Esto me lo tiene que explicar A ni alguien, ¿eh? Vale, vale Voy a cocinar una noquita mucho ¿Lo vas a envenenar? No, no lo vas a envenenar Casi prefiero que no lo envenenes, ¿eh? Casi prefiero que no lo envenenes Porque podemos tener un problema De... De que se nos acaban muriendo solos Nitrocarga Pero, ¿cómo es esto, tío? Pero, ¿qué guapo, no? Pero, ¿qué es exactamente? Porque aquí me sigue poniendo Que es Tauros ¿Es otra forma de Tauros? ¿Es otra forma de Tauros? ¿Será también lucha? Bueno, lucha no es Porque le estoy haciendo Ataques de veneno Y no resiste Y creo que... A ver, si yo no estoy aquí confundido Lucha resiste veneno, ¿eh? Si yo no estoy aquí, loco Lucha resiste veneno Vamos a probar, ¿eh? Ultra bola Hostia, es que no me hace Ni un giro aquí Hostia, es que no me hace Ni un giro ¿Cómo le va a jugar la vida Sin matarlo? No lo mato con apoyo nociva No sé si le quiera metá un crítico ¿Pero tengo algo Para alterar estado? No, no tengo nada Para alterar estado Pues hay que probar Otro apoyo nociva Y no hacerlo crítico Carasusto me baja la velocidad Oye, estoy flipando Con este Tauros, ¿eh? Hemos encontrado aquí de repente Vale, le hemos bajado Más la vida Plotsire se recupera Un poquito Pero tendría que Por ahí ya los restos Y vamos a probarlo Otra vez A ver, si no a las malas Puedo huir del combate Y el Tauros En principio no desaparece Hostia, bueno Hostia me ha pegado, ¿eh? Pues aquí hay que Es que no sé Aquí hay que insistir, ¿no? Que lo voy a tirar ya A estas alturas de combate Es que una Veloc Ball Habría tenido sentido El primer turno Ya a estas alturas No tiene sentido Insisto con un Tauros Quiero otra para este Ese como sea Vámonos, claro que sí Captura Grinny Que Tauros ha atrapado Y explícame Que la Pokédex me explique Porque Porque esto que es Es un Tauros de fuego Explícamelo ¿Por qué con todo lo hago? Lucha al juego Pero ¿Qué? ¿Qué? Forma de Paldea No, pero forma de Paldea Es la que ya tengo yo Tus cuernos alcanzan Los mil grados centígrados Cuando los calientan Con energía e iner Quienes reciben una de sus coronadas Sufren heridas y quemaduras A ver, Tauros Restos de Tauros Dejadme en paz Dejadme en paz Como vienen ahí A reventarme ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un Tauros? ¿Por qué hay dos Tauros de Paldea? Uno que es lucha Y otro que es lucha fuego ¿Cuál es la explicación de esto? No tengo ni idea Estoy perdidísimo, amigos Estoy perdidísimo Hombre A mí me gusta más este de fuego Todo el cariño Todo el cariño Al Tauros que hemos tenido hasta ahora En la aventura Pero me gusta más este de fuego Claro Se lo voy a poner al de fuego Flipándome a ello Flipándome a ello, señores Flipándome a ello Vale, tenemos Bueno, he quitado el club del equipo Porque tenía nivel 30 Vamos a dejarlo un poquito fuera Tenemos ahora un gimnasio tipo Un gimnasio no Dominante tipo acero Podríamos tirar con el doble Tauros Es que claro Es que son dos poco más diferentes Vale, sí, son lucha los dos Pero este es lucha fuego Y el otro es lucha puro A la hora de las resistencias y tal Vale, este tiene teratipo lucha, además Estoy un poco Estoy un poco Que no sé por dónde sale No sé por dónde está saliendo el juego, la verdad No sé por dónde me está saliendo el juego Voy a curar, ¿vale? Voy a curar Voy a curar Esto del Tauros ahora mismo me he dejado flipando Esto del Tauros ahora mismo me he dejado flipando Mira, 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 mira Toma Un directo a la mente abajo Eso es una buena hostia, ¿eh? Es una buena hostia De verdad, no estoy entendiendo Esto del Tauros Del Tauros Esto me ha parecido increíble ¿Por qué hemos encontrado un Tauros en ese tipo de fuego? ¿Habrá de más tipos? ¿Habrá de más tipos? Eso es una pregunta interesante Es una pregunta muy interesante Vale, voy a aprovechar por ponerle los objetos Ya que hemos parado aquí un segundo A ver, ¿qué objetos cogí? He cogí varios objetos, ¿verdad? Lucha venenosa Imán Piedra dura Restos Restos van claramente para nuestro amigo Clotsire Vale, la piedra dura es para tipo roca Ataques de tipo roca Creo que Tenemos... Sí, 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 claro Tenemos como un Virdiar Tenemos lanzar rocas, es lo que tenemos Creo que sí Tenemos la flecha venenosa Bien, se la podríamos dar a nuestro amigo Strudel Como veneno Tenemos el colmillo dragón Que se lo podríamos dar a... Sí Se lo vamos a dar al ciclizar Y así para terminar Pues le podríamos meter el amuleto puro Al Tauros nuevo este Y listo Vale Vamos a continuar Vamos a continuar en este área 2 Me estaba diciendo antes Cuando me he acercado por ahí por la montaña Pero por ahí no puedo subir, ¿no? Yo creo que por ahí no puedo subir Vamos a ir por aquí Yo por aquí yo entiendo que sí Podremos ir sin problema Eh... Yo a ti no me he enfrentado, ¿verdad? Participo en el sorteo En el sorteo de que ¿De un combate contra ti? Bueno, al Tauros Me apetece ver al Tauros, tío De repente es que tenemos un Tauros de fuego Pero bueno, se ha sorteado en combate Y tú tenías todas las pabletas Joder, tío He acertado lo que iba a decir Alan Alan no es muy español Hoy en Colón Vale, en Colón es normal Pero tiene ataque a este tipo de tierra Intimidamos con Tauros Mi Tauros intimida Mi Tauros no intimida, ¿verdad? Olor persistente, ¿esto qué es? Olor persistente Impresna Tauros ¿Y esto qué... ¿Qué hace? No sé qué hace Disparo luego... Vale, aguantamos Para otro Tauros le he matado y fuera Tengo otro Pokémon más, ¿eh? Vale, ahora que lo pienso Creo que mi Tauros no intimida Este Tauros sí intimida Otra diferencia que tiene este Tauros Respecto al otro La verdad es que ganan el tipo fuego Y tener esos pedazos de cuernos Que claro, sí intimida No lo que el otro El otro es que parece un Tauros... Un Tauros hembra Es que parece un Tauros hembra Porque tiene unos cuernos cortos y tal Vale, tiene otro Incolog Eh... Insisto En principio No me he fijado Pero vamos, supongo que el de antes era Macho y este Tauros hembra Ah, ¿es el número de defensa calentario? No sé si será por naturaleza O porque el Bacho y la hembra Tienen diferentes características Ni idea No creo, ¿eh? Tener diferente apariencia Pero dudo que tengan diferentes características Eh... Ciclizar ha visto que ha subido alternita, ¿eh? Ojo a esa Yo he sido agraciado con una derrota Pues vaya a agraciar Venga, sí, sí, sí Que no me vente a subir Que no me vente a subir Eh... Ciclizar, te vamos a quitar del equipo ¿Vale, crack? Te vamos a quitar del equipo Y vamos a dar a entrada Oye, el Capsa aquí ¿El Capsa aquí qué? Quiero verlo evolucionar, ¿eh? Hay varios Pokémon Hay varios Pokémon que me generan interés ¿Veis? Aquí tenemos ya dos Squakabili Uno de cada color Hay varios Pokémon que me generan interés Vamos a ver si Los vamos evolucionando, tío Y vamos viendo en qué En qué se desarrollan ¿Es un Larvitar? Yes Es un Larvitar Hola Hola, Larvitar ¿Qué pasa, máquina? Bueno, Larvitar Eh... A ver, no lo voy a llevar en equipo, ¿no? Pero, hombre Interesante atrapar, por supuesto Doble patada Yo creo que lo podemos matar Voy a tirarle Nitrocarga No le ha quitado mucho Pero es que la doble patada Yo creo que lo vamos a matar Sin ruido Eh... Oh, tenemos el amuleto puro Oh, yes Ni he echado posta, tío Nitrocarga Uf, Larvitar Creo que va a ser un poquito pesado De atrapar, ¿no? Cuidado, Avalancha Vale, no me ha quitado mucho Ah, claro Porque Lucha resiste... Resiste Rocker Le voy a tirar una Pokeball Pero vamos No se me atrapa ni de coña No se me atrapa con una Pokeball Ni de coña Aviso 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 Joder, es un Seudo Legendario Hola, Ruflet ¿Por qué vienes a atacarme así, tío? Eh, un Kufan Me gusta bastante el Kufan, tío Voy a meterle, ¿qué? Un golpe de cabeza Que no tiene esta Vale Vale, vale Ha quedado bien Ha quedado muy bien Subataque y velocidad, ¿no? No, precisión, perdón Otro golpe de cabeza Lo va a dejar a tiro de... A tiro de Pokeball Buah, perfecto Cuidado, se ataque a la... Cuidado, se ataque a la... Bueno, hostia, me ha pegado Ya atrapas O Tauros Se va al carrer Ruflet Tú decides Te unes a nosotros O matas al Tauros Te unes a nosotros Buena elección, Ruflet Buena elección Ok, Ruflet Al equipo Y Tauros, por favor Lo voy a quitar de primera Es que está a punto de caer Pokémon Aguirucho Ruflet Aquí está El 365 En las Pokédex 365 Creo yo que de 400, ¿eh? Yo no tengo ninguna confirmación De que sean 400 Pero vamos Intuyo que va a ir por ahí Lo que os sea ¿Yo a Rolikoli lo había atrapado? No Lo he visto alguna vez Pero no, no lo había atrapado Parece A Rolikoli Roca fuego Lanzarroca es eficaz No es fuego, Rolikoli Vale, Rolikoli todavía no es... No es roca No es fuego, perdón Vamos con ladrón Rolikoli no va a ser difícil de atrapar, ¿eh? Hostias Claro Si lo mato Igual se complica la captura Si lo mato igual Si se complica ¿Eh? Este es el... Silicobra Este es Silicobra ¿Qué pasa, Silicobra? Otro Pokémon de Galar ¿No es con ladrón? Mucho Pokémon nuevo por aquí, ¿eh? Me gusta Expulsar arena Eh... Pereza Silicobra Pereza, ¿eh? Veo por ahí la escufada Vale, hay que atrapar a la escufada Hay que atrapar también A este último que me he cargado con golpe ¿O qué golpe? A ver, Silicobra Atrapa Silicobra se atrapa, seguro Y Gasly No me entras a combatir, ¿no? ¿Gasly? ¿Para qué? Gasly Si me entras a combatir Vas a morir, ¿eh? Aviso Gasly Aviso Si entras a combatir Mueres Tú decides Un serpiente arena, Silicobra No está mal, ¿eh? A mí Silicobra, Sandaconda No es un... No es un Pokémon que me disguste Uh... Se había quedado pillado por algo Y yo he visto que subiera el Rudel De nivel Y me he imaginado que iba a ser esto El Rudel va a evolucionar A ver, en principio Esto va a evolucionar en Grafaii, ¿no? Todo lo que no sea... Vale, vale Sí, sí Evoluciona en Grafaii Todo lo que hubiese sido Evolucionar en otra cosa Me habría sorprendido muchísimo Vale, pues tenemos a Grafaii Veneno normal Mantiene los tipos Eso sí me quedo Me lo voy a imaginar Y ahí está, el Grafaii El color de su saliva venenosa Varía según su alimentación Se emodurna los dedos con ella Para pintar motivos En los árboles del bosque Pokémon mono-veneno Y es veneno normal Y no tiene evolución Grafaii A mí me sorprende Porque no es un Pokémon muy grande Quiere aprender Decalcomanía Y otra cosa interesante de Grafaii Es que evoluciona De un ratón a un mono Interesante Decalcomanía Vale, esto parece que es ataque nuevo Diseñado para Grafaii ¿Qué hace? Calca la esencia misma del objetivo Para atribuir su habilidad A sí mismo y a sus aliados ¿Esto qué mierda es, Grafaii? Nos pregunta seria ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Calca la esencia misma del objetivo Para atribuir su habilidad A sí mismo y a sus aliados ¿Esto es para combates dobles? ¿Para copiar la habilidad? ¿Para ti mismo y para tus compañeros? Yo no sé qué utilidad esto tiene Realmente Amigo Amigo Grafaii Yo no sé No tengo muy claro Cuál es la utilidad de esto Me da a mí que a Grafaii Lo voy a sacar del equipo rápido A ver Bueno, de estadísticas No he visto A ver Liviano Aumenta su velocidad Si he usado Pierde el objeto que lleva ¿Y de estadísticas? En comparación con otros Tiene 68 en ataque 83 en velocidad Es rapidísimo Es rapidísimo 68 en ataque No está mal Defensas 45-44 No parecen grandes defensas No sé Ya iremos viendo Ya iremos viendo Eh, Kufan Kufan está cero Vamos a ladrón Ladrón porque El resto no me voy a quitar nada Vale, aguanta a estos Se ha visto sorprendido Perfecto Porque volví a atrapador Kufan atrapado seguro 100% Ahí va Bien, Kufan atrapador Me gusta Kufan Me gusta Muy bien Pues lo añadimos también a la Pokédex Voy a sacar a Grafaii Ahora del equipo Y vamos a poner a otro Que tenga evolución Y bueno Lo vamos subiendo de nivel Vale Eh, Kufan atrapado Ok, todo correcto Y ahora Eh, aquí me vamos a poner Vale, lo primero El Grafaii Lo voy a sacar aquí Aquí podríamos evolucionar Smolif Smolif es planta Podría tener su punto ahí, ¿no? Ad wolf Es que el verigol me parece feísimo El paumo creo que tiene otra evolución Pero es que tampoco me gusta el diseño Guatrell Guatrell Eh, sí Maschiff evoluciona al Al, eh Al perro este que tiene Damián Podríamos ponerlo Podríamos ponerlo Le veo, le veo un punto ahí, eh Le veo un punto ahí ¿Este qué es? Es físico Oye, ¿hay algo un Pokémon especial en este juego? Guatrell es especial Splitter es especial Pero físico Vamos a físico Bramblin no sé lo que es Bramblin directamente no sé lo que es Eh, Fidou También es físico Oye, ¿son todos físicos? ¿Son todos los Pokémon de este juego físicos o qué? No, no, no ¿No ha metido Pokémon especiales en el juego? Es que todavía no he descubierto Ni un Pokémon especial, eh Estoy porque es psíquico Bueno, no Estoy porque es psíquico Creo que es el único que tiene más Eh, ataque especial que Que físico Eh, mira Voy a poner más Chif ¿Vale? Voy a poner más Chif Que quizá el diseño no me Así de primera No me encaje mucho Pero la evolución, tío Y la historia esa que tiene con Damián Yo creo que es Es bonito Vamos a darle Vamos a darle una oportunidad Eh, yo diré Lo atropeé De hecho lo atropeé al inicio del juego Eh, a Voltor Sí que no lo he atrapado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a explotar? Se acaba de inmolar un Voltor aquí delante nuestro Sí, 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 eh Sí, 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 sí Se acaba de inmolar un Voltor aquí delante nuestro Tremendo Bueno, me voy a hacerle a cagarla Porque antes con el ladrón lo he matado Eh, a ver Le podría pegar a otro Pero a mí que esto se va a atrapar ya Rolicoli tú así te atrapas Hablando de Rolicoli Tengo un Colossal Shiny muy guapo Que consiguió en una incursión, tío Un Pokémon No sé si es buena espada o en el juego Vale, Rolicoli he atrapado Y voy a ir ahora por el Voltor aquel Confiando en que no se suicide Que no se inmole delante Eh, a ver si me da tiempo Entrar en combate con elante de que se inmole Vale Ya está Y de hecho, vamos a hacer una cosa ¿Dónde está el Voltor, tío? No cae lluvia Eh, un Dugtrio Voy a ir a atrapar, Dugtrio Hola, Dugtrio, ¿qué pasa? Te ha salido competencia, eh, Dugtrio Eh, ¿qué te vamos a hacer? ¿Qué te vamos a hacer? Un ataque ala, ¿no? Cuchillada Un Bombirier Está bastante bien, eh Vale, lo dejamos en rojo muy bien He tirado uno, porque lo decía en un Dugtrio Yo creo que hay opciones, eh Yo creo que sí, eh Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dugtrio ha atrapado Muy bien Vale, Bastis va subiendo niveles Eso es bueno Vale Ahí va, Dugtrio El 149 La Pokédex Claro que sí Ahí tenemos a Carcol ¡No, Rolicole, no! Hijo de Dios, estaba el Carcol más cerca Pudo ir, ¿no? Sí Carcol, no te vayas, no te vayas Bueno, que no se vaya para que se quede de espaldas Ah, se ha girado Eh, no sé si lo he sorprendido Carcol, ¿cómo estamos? Eh... Carcol sí me aguanta el ladrón Entiendo que Rolicole y no, pero Carcol sí Vale, de hecho crítico incluso podría darme otro ¿Le vamos a dar otro? Sí, le vamos a dar otro Vale Ahí, en rojo, perfecto No me ha atacado Mejor todavía Pokéball Y te atrapas ¿Seremos capaces con una Pokéball? A ver Sí, voy ¿Eh? ¡Eh! Vale, Carcol atrapado Vale, está guapa esta zona, ¿eh? Zona así como de... De montaña De mina también un poco, ¿no? Parece que hay allí al fondo Bueno, Pokémon Carbón Rocafuego Ahí está El 92 Nos falta el 93, ¿qué es? Koalosal, no te vengas Rolicole a atacarme, hijo ¿Qué quieres Rolicole? Venga, cuéntame, ¿qué quieres Rolicole? ¿Qué quieres? Tendría que haberlo atacado Tendría que haberlo intentado matar Tú, Woltor, no explotes Uy, uy Yo creo que iba ya con intenciones de explotar, ¿eh? Eh, le voy a tirar a la Pokéball porque no sé si va a hacer autodestrucción Porque antes ha hecho... Eh, que ha encontrado antes salvaje y se ha inmolado Vale, yo creo que ha sido mejor tirar a la Pokéball De hecho, sí, ha sido mejor porque lo hemos atrapado la primera Pero además creo que ha sido mejor por asegurar Y por evitar que se inmole delante mía Ok Eh... Vale, Woltor, Pokémon, bola, sí Woltor, no, sin más Lo conocemos todos a este Vale ¿Qué más? Por aquí hay cositas, llevo ya más de media hora No sé No sé, no sé No sé, pero es que había tantos Pokémon por aquí, tantas cositas A ver, quería echar un vistacito así rápido Vale, por aquí ya parece que no hay nada más Eh... Hay más Pokémon por ahí Kufalo atrapado, ¿no? Vale Eh, más Kufan, más Rolly Conley, un Meowth ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es grande! Mira, mira ahí la manada de Kufan El L3 el este Turnobol, hombre, descubrimos ya las Turnobol Gracias a Dios Eh... Hay un Bramblin, ¿no es? ¿Un Bramblin? Un Bramblin por aquí Pero yo creo que lo vamos a dejar porque como sigue explorando Al final me... Es que me he quedado aquí media hora, ¿sabes? Es que aquí... Es que no paras Es bastante adictivo esto Es bastante, bastante adictivo este juego Chicos Lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Escarlata Chao Game Over Game Over Gracias por ver el video.